Como ustedes están viendo en esta imagen, así sacaban a dos jóvenes que estaban en grave estado de salud en ese momento en lo que respecta a un choque en Cipolletti. Este vehículo con cinco jóvenes en su interior se estaba escapando de un control de alcoholemia. La policía los venía siguiendo. Lo concreto es que después, en este momento, protagonizaron un incidente vial contra un Ford Escort y allí circulaba un joven de 22 años que en este momento está en gravísimo estado de salud. El impacto fue a altísima velocidad. Esta es la noticia que nos entrega nuestro compañero Edgardo Pino. Sí, hubo un siniestro en Venezuela y Esmeralda. Un vehículo que se comprobó era el que se había dado a la fuga en un control en calle Rivadavia y Pacheco. Estamos haciendo el control habitual de las madrugadas. Un vehículo se lo intenta detener, hace caso omiso a la detención del inspector. Otro inspector también intenta detenerlo y, bueno, acelera en medio del control donde hay varios inspectores y casi por milagro no atropella a una de las inspectoras. Y luego se recibe un llamado de la central, la policía que está en el lugar recibe un llamado diciendo que había habido un accidente en Venezuela y Esmeralda, a una distancia bastante considerable del lugar del control. Se envía personal del departamento y se comprueba cuando llega al lugar que uno de los vehículos involucrados en el accidente era este vehículo que había... se había escapado del control, Fiat Weekend. Bueno, llega servicio de emergencia, policía, bomberos, ya que fue bastante grande el impacto, los servicios de emergencia. ¿Había que cortar el auto para sacarlo del ocupante? Sí, sí, trabajó bomberos con las tijeras para poder cortar el vehículo, para poder sacarlo, ya que fue un impacto, el escor, recibió un impacto en el lateral, con todo esto lo que significa el impacto lateral es lo más grave en un accidente. Las personas están graves, una de las personas por lo menos está grave, es lo que tenemos entendido. Además de este hecho, ¿cómo ha sido el saldo del fin de semana de los controles? Sí, los controles que hacemos habitualmente, en las madrugadas, se le ha hablado de un total de 59 actas de infracción, se retuvieron 23 vehículos, estos 23, 20 fueron autos y 3 motos, de los 20 autos fueron 10 por alcohol, el resto por falta de documentación, y de las 3 motocicletas, 2 fueron por alcohol. ¿Algún dato llamativo de esto? Sí, en este control también tuvimos un caso particular, una persona que ve una motocicleta 110, sin casco y con un vaso con bebida alcohólica en la mano. Se lo detuvo y él argumentó que era el fernet que llevaba, que no se lo... lo dejó en el cordón de la vereda y bueno, después se le derramó y se enojó por eso, más que nada. La situación en la que quería, para pasar frente a un control vehicular, sin casco y con un vaso de bebida alcohólica en la mano, no hay que ver, deja sin comentar esta situación. Esta es la imagen de Luciano Obreque, tiene 22 años, conducía al Ford Escort, con el que impactó este Fiat Duna Weekend, donde circulaban los jóvenes que huían de un control de alcoholemia. Luciano Obreque está en delicadísimo estado de salud y su familia a través de las redes sociales ha pedido una cadena de oración por él. Gracias por ver el video.